Bueno, como lo habíamos dicho en la campaña, cuando hicimos la campaña para poder llevar adelante el evento, ya estaba predestinado de que con lo recaudado se iba a comprar material quirúrgico para el quirófano, así que bueno, habíamos hecho una evaluación de lo que nos hacía falta con la gente de quirófano y los médicos, y bueno, ellos hicieron un listado y bueno, lo que se hizo fue comprar todo el instrumental quirúrgico que ellos nos pidieron con los fondos recaudados del evento. ¿Tienen pensado reorganizar un nuevo evento? ¿Hacen falta más cosas? Sí, en realidad hicimos un primer evento en Defensores y ahora queremos hacer un segundo evento en Barraca, que sería septiembre o octubre, todavía no tenemos definida la fecha, pero sí, en el Sanco siempre se necesitan cosas, así que estamos viendo qué necesidad tenemos para después poder organizar y comprar cuando tengamos ese evento. ¿A la hora de evaluar las necesidades, están dialogando con cada uno de los sectores? Sí, vamos sector por sector, los chicos nos hacen las listas y vamos viendo lo que es prioridad para ir comprando. Nos pareció que lo más importante ahora era material quirúrgico, las sábanas, porque tenemos con esta época gran cantidad de pacientes, entonces lo más importante era esto, por ahora. ¿Qué cantidad de cada cosa han adquirido? Bueno, en cuanto a lo que es instrumental quirúrgico, de la lista que nos pasaron, bueno, se fueron comprando de a 5 o 6 instrumentales quirúrgicos que fueron necesitando, después se compraron 100 sábanas, como decía antes también Carlos, se compraron 6 batas para el quirófano y se compraron 8 latas de pinturas para impermeabilizar lo que serían los techos. Así que bueno, como decía Carlito anteriormente, con eso es muy poco lo que nos ha sobrado, pero bueno, hemos logrado comprar todo eso que para nosotros es mucho. ¿Con el resto que aún queda, alcanza para la mano de obra de pasar la pintura en el techo? Sí, o sea, no necesitaríamos gastar ese dinero en la mano de obra, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una persona que paga la comisión, que hace mantenimiento dentro del hospital, entonces bueno, él estaría siendo dentro de su horario de trabajo y de su sueldo que tiene como mantenimiento, estaría haciendo el trabajo de impermeabilizar los techos, así que bueno, no tocaríamos el sobrante para eso. Gracias. 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 Gracias.